y hola que tal a todos como estan? espero que se encuentren realmente muy bien chavales y sean bienvenidos a un video mas para el canal y bueno en el dia hoy les voy a enseñar algo que ustedes realmente yo se que realmente les va a interesar este video que voy a subir en el dia de hoy y bueno chavales lo que voy a hacer en el dia hoy les voy a enseñar a cada uno de ustedes como obtener mas reproducciones en youtube con videos de free fight si porque pues es en mi contenido entonces pues hay muchas personas que estan subiendo contenido de free fight entonces les voy a enseñar como subir contenido osea como hacer que los videos de cada uno de free fight sean mas vistos en esta plataforma entonces señores ustedes quieren tener esta cantidad de reproducciones digan si señor quieren que sus videos y sus suscriptores suban cada dia asi sean de a 5 si señor respondan si señor a cada una de mis preguntas bueno entonces esas son la cantidad de reproducciones que tengo en total y chavales les voy a mostrar la cantidad de videos que tengo con más de mil reproducciones que son los siguientes por ejemplo el video uno tiene 42 mil reproducciones bueno entonces yo se que pues la osea realmente no son muchos suscriptores muchas reproducciones pero pues es algo interesante yo se que se le interesa tener esa cantidad de suscriptores no entonces les voy a enseñar como hacer que estas cosas estos videos suban así de fácil entonces así que pongan mucho ojo porque les voy a explicar cada paso antes de comenzar con los trucos los redes que les voy a regalar entonces primero miremos la cantidad de reproducciones que yo tengo por cierto tiempo por ejemplo en los últimos 7 días he obtenido un total de 7079 reproducciones ahora en los últimos 90 días he obtenido 63 mil reproducciones chavales pues siempre es algo bueno la última 60 horas solamente 60 reproducciones en los últimos 365 días pues ahí está el total de la cantidad que ya les mostré anteriormente en abril osea lo que vamos de este mes apenas 18 mil entonces chavales bueno aquí puede estar las demás estadísticas estadísticas pues a los ingresos eso se los puedo mostrar más adelante y bueno entonces pues primero vamos con los secretos que les voy a mostrar sobre pues son como tener más reproducciones en youtube entonces bueno lo que voy a hacer se los voy a escribir también para que ustedes les tomen captura y se les quedó muy grabado así para que les tomen captura lo que voy a decir lo que voy a escribir para que después no tengan que escuchar nuevamente el video entonces chavales lo único bueno son secretos que normalmente cualquier persona debe saber debe tener en cuenta pero pues le voy a dar los consejos los consejos que yo considero que son buenos pero de uno de esos consejos son los que yo voy a partir de ahí listo entonces bueno primer consejo pues ya todos lo saben y muchas veces sea muchas veces se lo he dicho no que toca hacer videos de calidad subir videos a subir videos que pues que la persona pueda mirar en una buena resolución por ejemplo o sea que me refiero que subir un video sin hd full hd bueno segundo criterio que les voy a colocar aquí a tener en cuenta es una miniatura señores y la miniatura debe ser bastante atractiva por ejemplo aquí la miniatura ya juega como la creatividad de cada uno de ustedes la creatividad pues ya depende usted que le quiera meter si le puede meter cosas así como que sea cosas como más de acción cosas así que a las personas llamen más la atención y vayan directamente a su video ahí va la original originalidad y bueno el tercero ya es un excelente título chavales que ahí donde yo voy a partir el título el título del video ese es un factor súper importante porque pues con un título muy bueno pues verdad o sea realmente se puede colocar en primera fila y eso hace que las personas lo miren más entonces un título que la gente que la gente busque en la plataforma el cuarto criterio que les voy a colocar aquí es sería por ejemplo los lo va a escribir los hashtag hashtag los las etiquetas por así decirlo por ejemplo free fire random free fire bueno lo que se le quieran poner el hecho palabras clave o sea palabras claves que las palabras clave usted en la configuración de canal las pueden colocar las palabras pues tenerlas en cuenta siempre entonces chavales entonces lo que yo voy a hacer pues partir de todas las opciones la que yo voy a partir es de la tercera que es el título entonces desde ahí yo les voy a enseñar después obviamente les puedo enseñar cómo hacer miniaturas cómo colocar un buen o sea cómo puedes subir vídeos en hd full hd el título del vídeo es el mismo nombre el cual nosotros sea el nombre nombre del vídeo que ustedes quieran poner por ejemplo vayan aquí subí un vídeo del rey de la amistad 14 pues un título obviamente llamativo entonces para continuar primero vamos a ir a activar el modo incógnito de youtube que se está en la parte del logo pues solamente van a parte del logo y abajito está la opción de activar modo incógnito si usted van a búsquedas en youtube o la parte buscar usted escribe en payvalia que es una palabra muy clave en mi canal usted escribe en payvalia que es la plataforma en la cual nosotros recargamos diamantes y aquí pues en la primera fila en la cuarta posición está mi vídeo y más abajito en la misma o sea en primera fila más abajito también está otro de mis vídeos chavales o sea son vídeos que pues que me ayudan a tener más reproducciones y pues a tener más suscriptores por ejemplo si ustedes escriben también en búsqueda pierde el tinter 320 entonces en primera fila va a estar mi vídeo que obtuvo como 22 mil reproducciones por ejemplo si ustedes también escriben id youtubers vamos a ver si aquí aparece mi vídeo espera espera yo busco no no aparece mi vida pero si ustedes escriben no 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 me aparece entonces escriben por ejemplo id de asos ustedes escriben id de asos vamos a ver si aparece así id de asos obviamente mi vídeo aparece segunda posición porque es un vídeo pues que la gente le llamó la atención cuando puse el id de asos ya que pues es un id una cuenta que casi nadie ha visto entonces por ejemplo cómo recargar diamantes free fight con saldo también es otro vídeo que subí vamos a ver en qué posición está mi vídeo está como está aquí como octavo noveno si está en buena posición pero acá abajito tengo otro también subí dos vídeos de cómo recargar con diamantes de free fight con saldo entonces chavales a eso es a lo que yo me refiero como puede hacer los vídeos se hacen más reconocidos con títulos que la verdad que verdaderamente llame la atención de las personas y cómo se hace eso sencillito se les va a mostrar a continuación totalmente todo el tutorial va a estar basado aquí en lo que la búsqueda de youtube entonces chavales pues lo que vamos a hacer por ejemplo de colocar palabras claves todas esas palabras que están ahí que aparecen en la búsqueda son palabras que las personas buscan muchísimo se aparecen en las búsquedas es por algo no porque son las personas palabras claves que más reproducciones obtienen entonces por eso aparecen en primera lista entonces no crean que porque solamente para completar la siguiente palabra no son porque son palabras que las personas buscan mucho por eso es que aparecen en las búsquedas no obviamente hay que meter lógica las cosas entonces por ejemplo cosas que o sea vídeos que se buscan que se miran muchísimo son vídeos de cómo sea la palabra como cómo conseguir la escala velocidad en free fire 2020 todo ese título largote que ustedes miraron ahí es un título que la gente está buscando muchísimo y por eso es que aparece ahí entonces decidió se ha tenido muchísima reproducción por lo que pues ya salió de las car incubadora nuevamente esa salen en cuba hora de scar y por las car velocidad pues saben que es una de las más famosas y bueno las personas han querido tener muchísimo otros vídeos que se busca muchísimo así son los highlights por ejemplo de todos los vídeos que se miran ahí abajo son vídeos que las personas buscan muchísimo highlights de free fire velocidad como los de bailián como juega como juega a sus vídeos de pues que son muy rápido así como aquí le van entonces todos esos vídeos pues la gente también los busca muchísimo aquí por ejemplo pueden mirar esa cantidad de pues de reproducciones de a 73 mil mil 5 mil 266 mil que son los de aquí también están los vídeos de blogs ese 6 y pues ya lo sabemos que se me juega mucho y siempre subió dejarla ya creo que van como en el 80 y algo 90 y algo bueno ha subido muchísimo entonces esos vídeos de highlights también se miran se miran re mucho en serio entonces pues también son vídeos que ustedes también pueden subir pero puedes subir vídeos a subirlos con viéndonos con los ejemplos que están aquí estos vídeos a colocarle todo ese tipo de títulos y luego al final podemos poner las iniciales del canal pero siempre mirar los títulos de los demás vídeos por ejemplo aquí podemos mirar highlights free fire que aparece m10 música épica 2020 son vídeos que también la gente busca muchísimo obviamente nosotros también buscamos vídeos así con música épica no porque los highlights quedan muy chidos con música épica también aparecen vídeos de cómo pues vídeos para o sea vídeos de música vídeos musicales para descargar para los vídeos de highlights aquí están todos todos sobre a por ejemplo 243 vistas 107 mil entonces aquí vamos a buscar por ejemplo así 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 ya por ejemplo ahí aparece así juega un heroico en free fire así juega un hacker en free fire así juega uno de free fire son búsquedas que las personas buscan muchísimo o sea igual que la redundancia no porque búsquedas que las personas buscan buscan mucho buscan muchísimo entonces pues sí así es así o sea es como redundante pero pues así pero sí chavales entonces cualquier palabra que se escriban así relacionada a free fire o al tipo de canal o sea al tipo de contenido que ustedes suban se ponen cualquier palabra así clave que usted más o menos o sea si quieren subir ese vídeo entonces escriben esa palabra esa palabra usted primero la pone en el buscador y miran los títulos a los títulos que ya las personas han subido antes entonces pues esos títulos son los que los vídeos ya son los vídeos que las personas más buscan entonces ustedes se pueden guiar por eso por ejemplo jugando acá aparece con azos free fire azos todo eso lo pueden tener en cuenta para sus vídeos jugando con sus en free fire en vivo ahora todos esos títulos pues ustedes también los pueden colocar en sus vídeos obviamente con pues colocándole palabra mayúscula minúscula es colocarle asteriscos y pues paréntesis cosas así que la gente pues llame mala atención aunque les llame mala atención porque pues verdaderamente son vídeos que usted mira vídeo así pues como que les parece muy llamativos igual como les expliqué las miniaturas también juegan un papel muy importante en esto pero bueno chavales entonces aquí ya por ejemplo los mejores por ejemplo los zen son los que o sea aparece en primera fila porque pues los entonces ya sabemos quiénes son los en los controles de azos ese título apareció ahí también lo puedo buscar vean por ejemplo hay otros vídeos de esos con muchas reproducción entonces hagan un vídeo también subiendo se hagan un vídeo así como mostrando los controles de azos de vez en cuando subir vídeos así como otros youtubers no copian donde sea solamente como reaccionando o revelando cosas de ellos mismos ya casi para terminar entonces chavales vamos a ir a ese canal de este compañero o sea lo recomiendo también pero vamos a mirar los vídeos de él y vamos a ver qué tal qué errores y qué cosas buenas ha hecho por ejemplo se ha puesto bien o sea así ha hecho bien la mezcla de palabras claves como palabras o sea palabras mayúsculas y minúsculas lo ha hecho muy bien así juega jvd24 highlights escopeta ha sido ha hecho muy bien así hito mis vídeos hay la igual entonces vamos a ir por ejemplo vamos a ir a buscar otra vez y vamos a escribir nuevamente highlights escopeta pues m1014 más mp40 y por último la escala así como lo dice le vamos a mirar ejemplos de vídeos a ver los vídeos más vistos que son es lo siguiente por ejemplo yo sé que pues aparecen los de juan los de juan llego quiere decir juan llego 58 o sea todo es especial esos son ejemplos de los vídeos más reproducidos del mismo vídeo que subió él no por ejemplo acá hay vídeos de pocas reproducciones también pero hay también vídeos de ciento y algo de reproducciones de de 1221 mil entonces estos son títulos que están su poder guiado para colocarlos en el nombre del vídeo de él no vamos a mirar otro vídeo por ejemplo dice que así hito mis highlights en kinemaster entonces pues lo sea si puso un título llamativo la verdad entonces vamos a buscar ahora así editó mis vamos a poner todo el título bien así hito mis vídeos de fría no o sea ese título aparecía ahí en la búsqueda entonces lo puse así hito mis vídeos de free fire sea es un título pues que la gente también está buscando mucho entonces pues hay ejemplos por ejemplo vean está el ese 20 mil de 46 mil 42 mil 20 mil reproducciones está muy bien ahora chavales como yo les dije que colocar títulos como se dan con el nombre como son títulos que llaman mucho la atención por ejemplo aquí aparece ejemplos que me puedo guiar por ejemplo este abajo que como evitar vídeos de free fire en android lo vamos a seleccionar y aparece la opción de kinemaster también esa es me da la opción de autocompletar pero también es porque la gente lo estaba buscando y si lo hundimos ahí me encuentro con que dice que mi vídeo aparece en primera fila es un vídeo bastante llamativo pues la verdad es un vídeo de cómo editar sea puse bien el título como es cómo editar vídeos de free fire en android kinemaster le puse paréntesis puse signos de interrogación y cosas así o sea todos esos tipos de signos también ayudan mucho que los vídeos también sean como más vistos y ya por último para finalizar realmente porque ese vídeo se me fue bastante largo pensé que iba a ser corto pero se me fue muy largo entonces vamos a ir como un pequeño resumen de lo que fue el vídeo un pequeño resumen de tutorial entonces recuerden que es importante mirar vídeos relacionados al tipo de vídeos que nosotros queremos subir sea el tipo de contenido que nosotros subimos a nuestro canal entonces aquí se lo voy a escribir para que ustedes también le tomen captura ok chavales para que no tengan que repetir vídeo solamente tomen y capturas a recomendaciones es importante mirar vídeos relacionados al tipo de vídeos que yo quiero subir a mi canal de youtube y volverlo famoso aquí se me enredo mucho de escribir pero voy a decir sino que es que me quedo mirando mucho la pantalla entonces me escribo muy bien entonces cualquier vídeo que me enrede otra vez cualquier vídeo que vayamos a subir a nuestro canal chavales recuerden que tenemos que buscar primero o sea si se quieren subir un vídeo de cómo reventar cabezas reventando cabezas con m10 reventando cabezas con mp40 vídeos de highlights siempre busquen primero los vídeos que ya han subido o sea que han subido los famosos a los canales con más suscriptores y guiarnos de esos títulos solamente guiarnos no copiar lo mismo obviamente no solamente como que una pequeña pista de cómo subir vídeos a que nombre ponerle a nuestros vídeos y listo chavales eso ha sido todo por hoy espero que se les haya gustado nos vemos la próxima en un próximo vídeo recuerden suscribirse al canal darle like si les gustó este vídeo y pues bueno chavales sin más preámbulos nos vemos la próxima y chao chao gracias